Si no estás cercano a él en términos de candidato presidencial, ¿a quién estarías cercano hoy? Yo cuando vine la otra vez te comenté, yo estoy a la izquierda de la izquierda, yo no estoy ni siquiera cercano en la concertación de la derecha, yo estoy muy lejano a lo que piensa todo. La verdad que sí, no soy una persona anarquista ni nada por el estilo, pero de verdad pienso que lo han hecho tan mal, yo creo que estoy cercano a la gente, yo estoy cercano a los ciudadanos. Vino con el cuentito del labinismo de decir, hay que preocuparse con los problemas de la gente, y los problemas reales y todo eso para escapar de los problemas reales y los problemas importantes. De verdad yo creo que estoy cercano al ciudadano común, al ciudadano que está aburrido, a la persona normal, común y corriente que un día se levante y dice, sabes que ya me aburrí de esta gente, ya me aburrí que anden cambiándose los roles y peleándose las platas entre ellos y creo que es necesario levantarse, levantar el puño y decir ya, basta, y dependiente de la posición política y del pensamiento político, yo creo que los ciudadanos tienen que alzar la voz, creo que la están alzando y tienen que seguir haciéndolo.